Es cuestión de tiempo para que José Antonio Yepes el Marro, líder huachicolero y el grupo criminal que comanda conocido como el Cártel de Santa Rosa de Lima, llegue a su fin, señaló el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, esto no sin antes reconocer que el índice de homicidios ha incrementado en la zona donde se ubica la refinería de Salamanca, y el llamado Triángulo del Huachicol, zona donde es el epicentro del robo de combustible pero ante ello se cambió la estrategia para desmantelar al grupo criminal encabezado por el Marro. Los índices de homicidios se han hecho mayores en la ciudad de Salamanca que es donde está la refinería, en torno a los ductos. Es cuestión de tiempo para que sea detenida la célula completa, se han congelado 15 cuentas de bancos, es un tema de tiempo nada más dijo Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. En el mismo evento donde se reunió con empresarios mexicanos, dijo que la operación denominada Golpe de Timón es una estrategia para desmantelar todas las redes del cártel, además detalló se han detenido a siete actores importantes del grupo delictivo, recuperado 120 vehículos robados, armas, más de 25 propiedades se han desmanteado y se está desmantelando esta célula criminal. Mensaje que contrasta con el anuncio de hace unos días que indica que Guanajuato es el estado mexicano con mayor número de homicidios durante el primer trimestre de este 2019, lo que lo convierte en la entidad más violenta de dicho país, con 727 homicidios dolosos, lo que significa casi un 400% más, respecto al mismo periodo pero de 2015. De acuerdo a organizaciones que llevan un conteo del número de homicidios, de enero a marzo, Guanajuato se ubicó en primer lugar de muertes violentas, seguido del Estado de México con 686, Baja California con 597, Jalisco con 576, Chihuahua con 477, y Guerrero con 393. Más información en el blog del narco punto com.